Vamos con la Liga de Campeones. ¿Alguna opinión, Carlos? Algo que te quedara, porque tú dabas favorito al cuadro bergamasco de la Atalanta. Pero es un partido que no se puede evaluar. O sea, es un partido anómalo. ¿Lo malogró el árbitro? Hay muchos hinchas de Real Madrid que prefiero no pelearme con ellos. ¿Por qué no te gusta pelearte? Dile lo que sientes. Es un partido que no se puede evaluar. Yo no me quedaría solamente con el fallo de la tarjeta roja. Me parece que hubo varios fallos más chiquitos que también fueron bastante tendenciosos. Y Asperini tuvo que morderse la lengua para no cometer un exagrupto. Creo que el partido no fue... O sea, no fue un partido normal. Pero en Champions ya estoy acostumbrado a ver estas cosas. Lo malo es que siempre las veo en los mismos equipos. Pero no ha sido un partido normal. Yo creo que mucho mejor partido va a ser el de vuelta cuando los dos estén más o menos completos. Pero a mí me gustó Real Madrid. Bueno, si bien es cierto que fue un ataque y defensa porque Atalanta se tuvo que meter prácticamente en su campo. A mí me gusta la idea de ver jugadores nuevos como el caso de Brasilero Vinicius. Que le falta todavía Pulir, pero creo que tiene 20 años. Después tiene jugadores que siguen siendo vigentes y siguen siendo muy buenos. Como Kroos, Modric, Casemiro. Después Isco me parece que es un jugador que tiene espacio como para brillar. O sea, yo creo que Real Madrid es un buen conjunto más allá de que no tenga estrellas. No te digo que sea candidato a ganar la liga, pero no lo descarte nunca. Por más que le hayan quitado un hombre injustamente al otro equipo. Yo creo que Real Madrid va a dar pelea y que sigue siendo un equipo potente en todo sentido. Yo vi al Madrid. Para mí el Madrid jugó muy bien hasta antes de la expulsión. Después fue bastante pobre. A pesar de que, digamos, tácticamente sí neutralizó al Atalanta. Porque tanto, si ustedes vieron el partido, tanto Lucas Vázquez como Mendy jugaron muy adelantados. Y eso no permitía que Gosens ni Meile suban, digamos, y ataquen como siempre lo hace Atalanta, ¿no? Con sus extremos. Entonces lo neutralizaron. Y bueno, Kroos sigue siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. Es la manija. Es el que ordena, el que organiza el equipo. Y bueno, finalmente Madrid consiguió el gol. Golazo. Bueno, a ver, Edson Flores. Quiero escuchar a Gasperini. Dice, esto es un suicidio futbolístico. Necesitamos árbitros que hayan jugado previamente fútbol. Si no, no entienden la diferencia que cambien de trabajo. No puedo decir más porque si no la UEFA me sanciona dos meses. Eso es lo que decía. Puro morirse la lengua. Ahora, yo sí coincido contigo en que es curioso que siempre hayan los mismos equipos beneficiados de estos fallos, ¿no? Pero ante una roja, ante una roja, el VAR puede actuar y no, o sea, ya es un conjunto. Ah, disculpen entonces. Sí, en este caso no se puede. Sí. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar? Porque yo pensé que sí, ante una roja sí podía actuar el VAR o no. No, en este caso no, porque el árbitro había visto el contacto y ya lo había interpretado. El VAR interviene cuando el árbitro no ve una acción y le dice, oye, y acaba de meter un coazo en las narices, púlpalo. Pero en este caso no podría meter. Carlos, igual creo que a la Atalanta o a Gasperini le falta tener un plan B, ¿no? Porque siempre apela al mismo sistema de juego. Contra la Juve, contra el Napoli, contra el Real Madrid. Tenga rival que tenga, siempre juega con tres defensas, cinco volantes. Pero mira, estamos hablando de un Atalanta que hasta hace poco tiempo peleaba en la parte de abajo, en la tabla en Italia, y hoy con Gasperini lo estamos viendo clasificado a la Champions. De forma habitual y avanzando a las llaves definitorias. Pero tienes que tener un plan B, por ejemplo, la expulsión del volante. No puedes seguir con tres delanteros o con tres defensas. Pero no es un técnico que cree mucho en el ataque. Y se arrepintió. Porque cuando iba a hacer el cambio, apenas ocurre la expulsión, el Atalanta salió del fondo y comenzó a atacar. Entonces dijo, el equipo está funcionando, ¿para qué lo voy a tocar?